Los agricultores onoveses tienen que recurrir un año más a la contratación en origen de ciudadanos extranjeros debido a la imposibilidad de cubrir la demanda con mano de obra local. Así lo ha lamentado el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, en Huelva, Manuel Piedra, quien destaca que los frutos onoveses son precederos y por tanto el empresario debe tener garantizada la mano de obra suficiente. ¿Por qué vamos a traer inmigrantes si tenemos para ajo en Huelva? Antes que nada, aclarar un detalle de inmigración. Emigrante es aquel que trae contrato de origen, o sea, búlgara, rumana, polaca, que tenemos mucho trabajando en la provincia de Huelva, son europeos, son trabajadores europeos y son como si yo contratara a un trabajador del EP. O sea, que eso no está catalogado como inmigrante. Aunque parezca que hay mucho, ellos no son inmigrantes, ellos son europeos. En la pasada campaña agrícola se contabilizaron más de 6 millones y medio de peonadas y se formalizaron más de 112.000 contratados. Se prevé que antes del próximo día 23 de este mes lleguen 2.200 mujeres provenientes de Marruecos a esta provincia para participar en la campaña agrícola onovense. Gracias. 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 Gracias.